Y para los que no conocían dónde queda el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Araya de la Silva, ya nos encontramos aquí en este momento en el frontis del Centro de Idiomas de la UNAS. Nosotros hoy hemos venido al momento que hemos llegado nosotros hace un instante. Te quiero decir que hemos encontrado bastantes niños aquí haciendo su ingreso con sus papás, dejándolos. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está existiendo? Pues hoy, hoy sí, hoy se cierra el ciclo de vacaciones que encuentra nuestro Centro de Idiomas de la Universidad. Así que vamos a conversar con los papitos, con los profesores y los encargados hasta cuándo son las inscripciones. Vemos los chicos bien, bien emocionados, bien entusiastas en clase. Su nombre, por favor, y cuéntenos cómo los chicos los veo bien entretenidos. ¿Qué es lo que usted, cuál es la dinámica que usted ocupa? Mi nombre es Yanely Hidalgo Rodríguez. Bueno, en este caso los pequeños están aprendiendo a través de canciones. Estamos trabajando en los que son, por ejemplo, colores, los animales, para que puedan ellos presentarse en inglés. Y aquí lo que mayormente nosotros nos enfocamos es desarrollar las habilidades, tanto de escuchar listening como también speaking. La metodología que aplicamos es que ellos puedan desarrollar o puedan expresarse en inglés a través de juegos, dinámicas, canciones en inglés. Pues sí, son vocaciones útiles para los pequeños, donde ellos pueden aprender inglés a través de diferentes metodologías, como ya les mencioné anteriormente. Y es de enero y febrero, en el horario de 8 a 10. Ahorita ya se cerraron las inscripciones, pero año a año se vienen aperturando las clases vacacionales para los niños. Ahora, no solamente que los chicos, los pequeños y los engreídos del hogar, también los alumnos de la universidad, los que deseen, de repente, algunos de los chicos afuera también, la gente que nos ve a través del canal, pues, hagan la invitación. También tenemos lo que es el nivel básico intermedio, donde los chicos de la universidad y también los estudiantes que están interesados en aprender el idioma pueden inscribirse. Tienen diferentes horarios, tanto en la mañana como también en la noche. Por ejemplo, ahorita también se está, sí ha aperturado ya lo que es el nivel básico acelerado, también el intermedio y luego en abril también se abre lo que es el ciclo regular, que es 8 meses, ¿no? Lo que dura. Entonces, hacerles la invitación a cada uno de ustedes, también a los estudiantes de la maestría, para que puedan ellos inscribirse y aprender, como se dice, el inglés, que es muy importante para cada uno de nosotros. ¿Es difícil aprender inglés? Yo creo que no. Necesita de mucho esfuerzo de cada uno de nosotros y si uno quiere lograr algo, creo que esforzándonos y, bueno, obviamente siempre también poniéndole mucho empeño y utilizando diferentes metodologías. Creo que sí se puede. No hay nada imposible. Todo es posible. Estamos en la parte de la administración del Centro de Idiomas de la Universidad. Nos encontramos con parte del equipo que trabaja en esta área. Tu nombre, por favor. Les saluda Clint Cunya Berrocal, encargado del área académica del Centro de Idiomas. En este caso, agradecerles a los estudiantes y público en general, más a los alumnos del colegio, ¿no? Estudiantes del colegio que están asistiendo a las clases vacacionales para niños, ¿no? Ahora, queremos saber ahora los chicos que están en clase de vacaciones, cuándo empezó, cuándo terminan y también queremos saber si todavía hay inscripciones, están abiertas las inscripciones o ya no. Por el momento, ya hemos culminado nuestras matrículas. Hemos estado matriculando desde el mes de diciembre del año pasado hasta el día de ayer, ¿no? Y por ahora tenemos un tope máximo de estudiantes que están estudiando, ¿no? Todos los días, de lunes a viernes, en el horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Ahora, lo que queremos saber también si se va a abrir algunas vacantes ahora, no solamente para niños en vacaciones útiles, sino también queremos saber cuándo se puede inscribir la gente de Tingo María, de cualquier parte de la ciudad que quiera venir a estudiar el idioma inglés. Claro, en este caso también estamos dictando cursos que es un básico acelerado, intermedio acelerado, también el curso de maestría intermedio, que es de manera virtual. Pero ya hemos culminado también todas nuestras matrículas, ¿no? Que son las clases de cuatro meses, de enero a abril. A partir del mes de marzo y abril vamos a estar matriculando nuevas matrículas para empezar nuestras clases el mes de mayo, ¿no? Estamos matriculando aún en el curso que es un inglés avanzado. Tenemos de manera virtual va a ser, se va a dar. Estamos matriculando todo este mes de enero y las clases estarían empezando el primero de febrero, ¿no? ¡Hola, profesor! ¡Hola, profesor! ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es David y estoy feliz de verte aquí. ¿Cómo estás? A ver, profesor, a ver, un ratito, profesor. No te entendí nada. ¿Qué? Pero yo quisiera aprender inglés. ¿Qué metodología tú empleas para que los chicos estén atentos? Ok, muy bien. Un gusto tener de acá. Bueno, lo que te dije es un gusto verte y bienvenido que estés por acá. Bueno, metodología, en realidad, lo importante es que los chicos sientan cómodos, sientan confiados, sientan tranquilos, no perdidos, que puedan entender el inglés paso a paso, ir lento y pues nunca apresurarlos, ¿no? Siempre estar con la mente positiva, con mucha motivación, que se entiendan que los errores son parte del proceso, que siempre uno está aquí para aprender y pues es normal, totalmente normal cometer este tipo de errores. Sácame de una duda que siempre he sabido y escucho, que los chicos, los pequeños son más rápidos de aprender el inglés que un adulto. ¿Es verdad ese mito? Ya, bueno, por esa parte sí, porque los niños, pues como tú verás, no tienen miedo de cometer errores, de que alguien se va a reír. Ellos simplemente son naturales, son ellos mismos y pues se atreven. Cantamos, cantan, bailan, bailamos, no hay ningún problema. Sí, porque vemos que los chicos están entusiasmados, vemos que están ahí y usted pasa por su lado, les explica. ¿Los chicos se sienten cómodos? Sí, sí, la verdad es que yo trato que ellos sientan cómodos, que ellos sientan con la confianza suficiente de preguntar. Quizá ya se explicó, pero no hay ningún problema, ellos pueden volver a preguntar. La idea es que sientan la confianza, que puedan sentirse cómodos, que no tengan miedo de cometer los errores como mencioné anteriormente y que puedan seguir aprendiendo, ¿no? La idea es que mejoren todos los días. Todo eso, toda esa metodología y toda esa enseñanza, ¿dónde la encuentras? Aquí en el Centro de Idiomas de la UNAS. Y de esta manera hemos conocido el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.